Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza y esto es Bendita Bueno, si me escucho ronca es porque estoy enferma Siempre estoy enferma Pero ahora estoy como sin voz, estoy volviendo, estoy recuperándome De hecho, pensé en grabar esto Y dije, voy a toser todo el video, pero tengo agua por acá, así que estamos bien Disculpen si iba a haber como una maleta de fondo, pero esto es mi pieza Y es la bodega de Tiendanina, así que aguántenme el fondo, por favor Que no sé dónde chucha más grabar Bueno, ustedes ya vieron el título, ya saben de qué vengo a hacer ahora No es que se me hayan acabado las ideas Pero es un video bastante fácil de hacer Bueno, les voy a mostrar mi mochila hoy día Yo creo que van a tener como curiosidad de dónde es Es esta Es holográfica Miren, es divina, preciosa Es grande, es resistente Le meto de todo y está bacán Esta mochila la vendo yo en mi tienda Tiendanina Así que me dejé una en plateado Está muy 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 bonita Por lo menos a mí me gusta Y eso, la pueden encontrar en mi tienda Siempre dejo el link abajo Vendo cosas maravillosas A ver si me compran algo Hago envíos a todo el país Y hago entregas en Osorno Después de ese espacio publicitario Vamos a comenzar con este video Voy a mostrar lo que tengo en mi mochila Ayer ando haciendo entregas Está tal cual Suena Sé que puede haber alguien que diga como ¿Qué video más de mierda? Pero A la gente le gusta ver esto Así que vamos a empezar Vamos a empezar por el bolsillo grande A ver ¿Qué onda? Y bueno Yo no soy escolar Ni voy a la U Ni voy a ir Así que Lo que ando trayendo es como Cosas de gente adulta Se supone Lo primero que saco Es una libreta que me compré hace poco Que de hecho no la he usado También es holográfica Soy la reina de Lolo De hecho no tiene nada La voy a poner como para mi tienda Pero la otra libreta aún no muere Pero la ando trayendo por si acaso Eso es lo primero que saco de mi mochila Lo otro más grande Es una bolsa Una bolsa reutilizable En Osorno hace Más de un año No sé en verdad cuánto Sacaron las bolsas plásticas De supermercado Entonces cuando uno va a comprar Tiene que andar con una bolsa de estas Y puedes también olvidarla Como estúpida Y comprar una y otra vez Pero yo siempre ando con mi bolsa Porque A veces compro En el super Esta es de Casa Ideas Ahí se ve Y me costó 500 pesos parece Me encuentro demasiado buena Es resistente Me ha servido Lo otro que podemos encontrar Es mi guilletera Que también es holográfica También la vendo en mi tienda Ya no me quedan Es así Pero hay parecidas Y no sé si quieren ver Como el interior De mi En mi cuestión Básicamente Es super fome Tengo como Stickers de mi tienda Ahí está Sorry las uñas Stickers Tengo Boletas del dentista Nuevamente Tengo plata Tengo tarjetas Cuenta Ruth Esas cosas ¿Quieren ver como la foto de mi carnet? Porque yo tengo un video de esto Pero lo voy a eliminar Porque La espantosa Yo encuentro que Salgo bien Lo otro que ando trayendo Es un espejo Es Un espejo rasca Pero Cumple su función Lo otro que tengo Son coles Este de Plutch Que está hecho bolsa Y este Maravilloso Que también lo vendo en mi tienda Para el Luca Muy barato Tengo una cigarrera Pero no fumo Solamente que tengo aquí Aros que me han de reparar Tarjetas de presentación De mi tienda Porque siempre que Me ven con la mochila Me piden Me piden Como ubicarme Para comprar Y todo eso Y eso Eso tengo aquí Pañuelos desechables Porque estoy enferma siempre Porque hay que andar trayendo eso Confor Esto que viene como en el rollito Paracetamol Porque soy una Y siempre me duele algo Entonces Paracetamol Aunque esta hueá Yo siento que no hace nada Pero al tomarlo Como que la mente piensa Que te va a sanar Y te saca Me mueve muy mal Un lápiz De unicornio Esto también lo vendo en mi tienda Está bonito Me gustan porque son gel Y son negro Y son finito Así que Disimula un poco Lo horrible que es mi letra Audífonos Que son los Décimos que tengo Un reloj Que está Atrasado No sé Esto también lo vendo en mi tienda Un labial Que es incolor O es como Ahora no tengo labial Entonces Se te reseca los labios Y tenés esta cuestión Otro paracetamol Porque soy Estos tienen mucho Mucho éxito en mi tienda Son bacanes Yo siempre los uso De hecho El que siempre uso en las fotos Y en los videos Es el número 30 Un parche curita Y un reloj Que tengo que cambiarle la pila Tengo una cámara De estas Tipo GoPro Pero china Por si acaso Pasa algo interesante Lo grabo Y lo único Es que está mala Miren Está mala Se humedeció No sé Pero igual sirve Yo la conecto al celular Y cacho lo que estoy grabando Y esta cuestión Es como para marcar las páginas Porque Soy una empresaria Entonces necesito marcar Proveedores Ventas Etcé Ahí terminé con lo de adentro Vamos a ver El bolsillo de acá Tengo aros De estrellas Y que A veces llevo más cosas Porque me piden Como los colores Collares Cosas así Un cepillo de dientes Portátil Me lavo mucho los dientes Porque Tengo frenillo Entonces es molesto Ando con algunos piercing Que en verdad parece como Éxtasy O alguna droga Y tengo un Collar que me regaló mi papá Que es de la Virgen de Guadalupe Pero A mi las cosas Que no sean plata O oro Me dan alergia Entonces la ando trayendo ahí Pero yo no la puedo usar La puedo usar como un día Y después ya no En los bolsillos pequeños Onda esto Tengo un Baby Lips Que no tenía idea Quien lo tenía Y que existía De hecho Agumbo toda la hueá Este me lo regaló Mi sobrino Me encanta Y ahora Lo voy a volver a usar Porque no sabía que estaba ahí Y en el otro bolsillo Tengo una Ficha de Dentista Y tengo Un alcohol gel De Elsa Porque me encanta Frozen Y eso Y bueno Eso fue todo Espero que Si les gustó algo Todo es de mi tienda Básicamente Así que abajo Está el link Para que la visiten La sigan en Instagram Facebook Y todas esas cosas Y también me sigan a mí Sor por el video Tan vago Pero yo sé que igual Les gusta ver estas cosas Así que Gracias por ver Si les gustó Den me gusta Síganme en todos lados Ya lo dije Y nos vemos Como siempre En un próximo video Chao Amor e inspiración Soy para tu voz Luz y calidez Para que late hoy Amor e inspiración Soy para tu voz Luz y calidez Para las aves Soy Amor e inspiración Soy para tu voz Luz y calidez